Bueno, vamos con las conclusiones de nuestros invitados. Comiso con Roberto y Sufi. Es una situación muy difícil porque yo pienso que sabemos poco, creo que estamos confundidos en mucha de la información que tenemos porque no hay manera de verificar una serie de informaciones porque no estamos enfrentando a un régimen transparente. Estamos enfrentando a un régimen de facto. En eso estoy de acuerdo. Entonces hay que reconocer que sabemos muy poco y es enorme lo que no sabemos. Y en momentos como estos creo que es fundamental reconocer cuál es la lucha. Y la lucha es para el restablecimiento del orden económico y político en Venezuela para lo cual la comunidad internacional y sobre todo los países vecinos tienen que jugar un rol solidario para acompañar en esa lucha a la resolución lo más rápida posible al restablecimiento del orden llamado a elecciones que sean confiables y transparentes. Robert Carmona. Sí, desde mi punto de vista tenemos que nosotros hacer un balance de todo lo que ha pasado en Venezuela desde estos 20 años y hacer y entender todo lo bueno que hasta ahora hemos alcanzado para restituir la democracia en el país. Eso es importante considerarlo para justificar los pasos que deben todavía que se deben por venir. En ese sentido nosotros tenemos que decir que los logros que ha alcanzado la oposición del reconocimiento internacional que antes no, al contrario era así como que los venezolanos nos sentíamos totalmente desvalidos hoy ese apoyo es importante pero también entonces tenemos que como venezolanos entender que hay que enmendar las cosas que hemos hecho pero enmendar todos en base a la posición que hoy a Dios gracias hemos alcanzado que es la del liderazgo del presidente Juan Guaidó. Todos los venezolanos tenemos que apoyar la iniciativa que él tome independientemente de que algunas no logren el objetivo que se pretende alcanzar porque lamentablemente no hay un manual para combatir la delincuencia no hay un manual para combatir el narcotráfico no hay un manual para combatir la guerrilla y el terrorismo entonces como no hay un manual así como igual vemos en Estados Unidos que ha cometido errores en las políticas internacionales que ha emprendido entonces en Venezuela hay que entender y considerar eso y entender que las posiciones de ataque a cualquier decisión que por qué entonces Julio Borges no apareció al lado de esto eso nos hace daño hace daño a ese proceso que tenemos que no sabemos cuál es la vía exacta pero que tenemos en el norte que es el cese de la usurpación en Venezuela Es momento de que todos los venezolanos nos unamos para trabajar por la redemocratización de nuestro país no es posible esto si no se plantea abiertamente ya sin complejo una transición incluyente es decir, en Venezuela no va a haber ninguna salida donde no estemos incluidos todos donde no estén incluidos los chavistas honestos, cuando yo hablo de los chavistas y esto es importante cerrarlo dentro de mi conclusión yo me estoy refiriendo a la base a ese pueblo que creyó en una esperanza y que vio su esperanza reflejada en Hugo Chávez yo no estoy hablando de lo que han violado los derechos humanos yo no estoy hablando de los corruptos yo no estoy hablando de los que han cometido delitos de lesa humanidad yo estoy hablando del pueblo chavista porque más importante que la transición es la gobernabilidad y deben de entender que si no se hace un llamado a todos los venezolanos y si no entendemos de lado y lado esto no es un problema, y lo dije en tu programa pasado esto ya no es un problema de izquierdas, ni de derechas, ni de socialismo, ni de capitalismo esto es un derecho por nuestro país, por nuestra vida, por nuestro futuro y para cerrar te digo yo rescato la propuesta de Elliot Abrams y son un mensaje para la oposición y es un mensaje para el chavismo para el chavismo incidente y para el chavismo activo que es nuestro caso necesitamos una transición incluyente incluso con los militares con los militares honestos, con los militares institucionales hasta que eso no esté en la mesa dificulto que exista una posibilidad de salir a nuestro país Jorge, dale a mí sí, indudablemente el caso venezolano el triste caso venezolano aunque los tiene dentro y son la parte fundamental que es el pueblo venezolano y los criterios de las diversas posiciones del pueblo venezolano es importante, se ha salido es ya un hecho latinoamericano no solamente un hecho latinoamericano es un hecho mundial que va desde Asia pasando por Europa hasta Estados Unidos como dijimos va a haber esta reunión entre Lavrov y Putin lo que sucede es que hay que ver de verdad qué es lo que se va a tratar ahí porque posiblemente y casi seguramente lo que defienda uno y otro sean los intereses de sus países y no los intereses del pueblo venezolano y lo que yo espero tal vez y temo muchísimo es que haya una repartición de zonas de influencia en que claramente Venezuela caiga dentro de la influencia de Estados Unidos y pueda hacer y deshacer en Venezuela en Cuba y en Nicaragua y Rusia lo haga por su parte es solamente una especulación mía pero no está fuera de la mesa hay que vigilar las cosas que pasan en los países por las personas que viven en los países porque hasta ahora, hasta el día de hoy ninguna intervención norteamericana para arreglar los problemas de otros países ha puesto mejor a los pueblos que viven en esos países Irak, Libia, las primaveras todas las primaveras menos las de Egipto, etc. así que espero como analista y como ser humano que se solucione este tema y esta semana que viene es muy importante veremos que ocurre el lunes la reunión entre Putin y Pompeo muchas gracias Jorge, Dávila, Miguel Roberto y Zurieta Robert, Carmona, Borja e Indira Púrban y a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares soy Juan Carlos López en nombre del equipo técnico y de producción de Choc de Opiniones de CNN Washington los invito a que nos acompañen mañana en directo USA a partir de las 5 de la tarde hora de Miami de Washington de Nueva York y de nuevo el próximo amigo aquí en Choc de Opiniones Pérez de Watch hasta luego Somos CNN el líder mundial en noticias